Momento de las deportivas, Omar. Así es Marisol, la gran victoria de fin de semana ante Brasil sigue trayendo sorpresas y buenas informaciones porque el autor del polémico gol frente a Brasil, Raúl Ruiz Díaz, daría un tremendo salto con garrocha en su carrera. ¿Qué tan cierto es el tema de Raúl Ruiz Díaz? Está cerca. La pulga sigue siendo noticia y así de contundente fue la respuesta de Enrique El Ojitos Mesa, entrenador de los Monarcas de Madrid. No, 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 pues ya sé que lo saben. Pues esta vez no pudo negar lo avanzadas que están las negociaciones por tener al peruano Raúl Ruiz Díaz. Son como cuatro, sí, sí, este, no puedo hablar realmente de nombres porque casi siempre las, se entorpecen las situaciones, pero ustedes ya mucho han avanzado porque es dificilísimo ocultar algunas situaciones. Incluso los medios ya anuncian su llegada, más aún cuando su asesor legal, David Pesúa, llegó hoy a tierras aztecas y sería cuestión de trámites que un peruano vuelva a Morelia como Julio García o Andrés Mendoza en su momento. Habló Enrique Mesa y se mostró entusiasmado por las contrataciones, las cuales aceptó la de Diego Valdés y dijo que también es prácticamente un hecho la incorporación de Raúl Ruiz Díaz, seleccionado peruano. Pero a la pulga no iría solo, las buenas actuaciones de Pedro Galece lo pusieron en la mira de los tiburones de Veracruz, aunque su nombre también suena como reemplazo de Sebastián Saja en Racing de Avellaneda. Edison Flores también suena en América de México, pero sin duda la pulga ya estaría practicando las rancheras. ¡Yepa, yepa, y arriba, arriba! ¿Qué tan cierto es el tema del peruano Ruiz Díaz? Uy, está cerca. Y ahora quieren estar todos en la selección peruana, quiere estar Farfán de regreso, quiere también estar a víncula y están entrenando, cada uno por su lado. Jefferson Farfán se fue a Brasil y está trabajando con el fisicoterapeuta que recuperó al gordo Ronaldo. La lesión de Farfán es complicada, pero él se dio a Brasil la semana antepasada, trabajaba en las playas de Río en Copacabana y ahora está trabajando solito, ahí solito, como cuando era Chibolo en una cancha junto a este entrenador personal para que pueda pronto regresar a un equipo y por qué no ser tomado en cuenta por Garica para que regrese a vestir la camiseta blanca y roja. Un poquito subido de peso, pero Farfán está intentando, está luchando, sube videos en su página web oficial para demostrar que quiere regresar al fútbol primero. Farfán tiene que conseguir ya un equipo para jugar de manera competitiva, no solamente en los parques entrenando y tratando de recuperarse físicamente. Las imágenes exclusivas, subidas hoy por Farfán, demostrando que sigue activo. Y también Luchito Avíncula, postergado de la Copa América Centenario, está en Rosario, pertenece al News Orgoy de Rosario, y está entrenando. También sube imágenes para tratar de meterse de nuevo. Ganarse la confianza de Garica, la ha perdido Avíncula, pero quiere ganársela de nuevo y regresar para jugar en las eliminatorias mundialistas. El efecto Copa América Centenario hace que se pongan las pilas, los ausentes, los casi consagrados, que no han sido tomados en cuenta por Gareca en este instante en la selección peruana. Bien, a trabajar duro para regresar, si lo ve Gareca, por la puerta grande. Que regresen o que no regresen, Marisol. Tú tienes la voz decisiva. Que sigan corriendo. ¿Qué pasó con Dunga? Que sigan, Dunga todavía, porque hay cerca de 200.000 peruanos que están viviendo en Patterson, que es prácticamente una pequeña coluna peruana en Estados Unidos, y todos quieren estar el viernes alentando a la selección peruana. Imágenes exclusivas. ¡Americana! ¡Eh! ¡Perú! ¡Me llamo Perú! Ganamos el viernes, ¿sabes? ¡Toma la manera de que tenemos que ganar! ¡Perú! ¡Ganamos el viernes, ¿acto? ¡Perú! ¡No, como que Colombia, señor! ¡Jajaja! 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 Paterson justamente se encuentra aquí, en el centro de New Jersey, y vamos a conocerlo. Y se llama Perú, un bebé patriarca. ¿Y muchos compatriotas aquí? Sí, tú sabes que el 90% aquí siempre han sido peruanos los sionistas. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y todos son chalacos! Cada día soy más peruano, pero más chalaco, eso sí. ¡Más chalaco! ¡Más chalaco y él! ¡Jajaja! 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 Ok, ¿y qué piensas del partido que vamos a jugar con Colombia? Que tenemos que ganar, pues, hermano. De todas maneras, ¿no? Ya hemos ganado al Cusco, ¿ya qué más? ¡Jajaja! 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 Tenemos que ganar a Colombia. ¿Y usted qué piensa? Ahora tenemos que ganarle esto y esto. Bueno, seguimos por este barrio tradicional. Por ejemplo, al frente, un restaurante que se llama Mixtura, con el símbolo de Perú. En este restaurante rompe y raja, se disfruta ya de lo que es la Copa América Centenaria. Acá, desayunos peruanos, chicharrón relleno, sopa de la casa, caucita de pollo, atún, la bandera peruana aquí. Pues mira, mira, Omar, el rico caucao con causa. Vamos a estar observando un poco de nuestra tierra aquí. Así es. Sí. Siempre, siempre buscando la comida nuestra, ¿no? Claro. Y a Perú, ¿cuánto le ganamos el viernes? ¡Uh! Yo creo que unos dos. Dos. Dos de cero. ¿Qué estás saboreando tú? ¡Mariscos! Unos mariscos deliciosos aquí en Estados Unidos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo hay aquí? ¡Seis años! ¡Seis años! ¿Y qué tal? ¿Te vienes a consumir algo? Sí, ya me acostumbré completamente al ambiente y todo ya, pero igual aún conservo mis costumbres, ¿no? Que es la comida peruana. Y acá está la rica raspadilla, creen. Pleno Patterson. ¿Cómo está, señora? ¿Helado peruano? Maracuyá, mango, piña con limón. ¿Y cuánto me vale un cubito esto? Dos dólares, mi amor. Dos dólares. ¡Ah, muy bien! ¡Canamericana! ¡Ey! ¡Perú! Ganamos, ganamos el viernes, ¿ah? De todas maneras tenemos que ganar. Ganamos, ganamos el viernes, actor. ¡Colombia! ¡No! ¡Colombia! 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 ¿No vas a viajar, tú? ¿Yo a viajar? No, no, no. Es un gran trabajo, Raúl Romero. No, por favor. Con Omar Villalobos. ¿Por qué? Tengo dos Copas Américas con tercer puesto peruano. Tengo a Cienciano, campeonera sudamericana. ¿De cuánto? Hace como 20 años. Que se acabe esa novela, esa farsa de que soy salado, Marisol. Veremos el viernes, ¿ah? Bien. Vámonos de la jalea con chicha directamente a New Jersey donde está trabajando la selección peruana sin lesionados y con el ánimo al tope. Segundo día en New Jersey y la selección peruana entrena con el envión propio de la victoria ante Brasil. Partido con Brasil es historia y ahora enfrentar a Colombia, ¿no? ¿Cómo es ese encuentro? Bien. Es un partido duro. De hecho, Colombia está dentro de la mejor selección del mundo. Por lo que dice la FIFA, así que es un equipo donde hay que tener mucha precaución. Que sus jueves juegan en la mejor selección del mundo. Así que, de hecho, es un partido complicado donde no podemos dar ningún tipo de desventaja. La selección peruana tuvo su primer día de trabajo aquí en la ciudad de New Jersey con miras a su partido frente a Colombia este viernes por Copa América Centenaria. Ya se disfrutó el tema con Brasil, ahora enfrentar a este equipo de Colombia y de ahí en más vamos a ver qué le viene a Perú, ¿no? Personalmente, ¿cómo te sentiste o cómo te vienes sintiendo para lo que viene? Estamos contentos y nos hemos demostrado nosotros mismos que vemos más, ¿no? Brasil ya es historia y ahora enfrentar a un Colombia. Hemos visto unos tres partidos, el último partido vimos todo el segundo tiempo, así que trataré siempre de tener cuidado con todos los colombianos que también tienen buen juego, ¿no? A su turno, los seleccionados agradecieron el apoyo de toda la colonia peruana. Sí, claro, contentos por que ellos nos estén acompañando en todos los partidos. Nos han estado acompañando también, este, agradecerle el agradecimiento a esas personas que nos pueden ver, que seguramente por primera vez seguramente nos ven también muy felices nosotros y seguramente felices ellos, así que el agradecimiento siempre para ellos y un fuerte saludo. Un saludo para toda la gente de Perú que nos ve por televisión, por su televisora y agradecerle también por todo el apoyo, ¿no? Y hoy día en exclusiva, Gareca narró el gran momento, la felicidad que lo embarga tras eliminar al combinado brasilero. Amigos de Panamericana Televisión, ante todo gracias al profesor Ricardo Gareca por esta gentileza y esta exclusiva con nuestra televisora. Profesor, primero, cuando acaba el partido contra Brasil, que ha sido histórico para nosotros, después de 41 años le ganamos oficialmente a un equipo de Oriverde. ¿Cuál fue su sensación? ¿Cuál fue el sentimiento que lo embargó? Bueno, de emoción, igual que el resto. Había mucha gente de Perú en la cancha y te diría, o sea, que por lo menos se sentía más que la de Brasil. Y estaba muy emocionada todo, toda la gente se veía, o sea, y bueno, mis colaboradores que venían, los productores que venían a abrazarnos y a todos. Bueno, fue muy emocionante todo ese momento. ¿Jugadores como Jefferson Fafán, por ejemplo, que no tienen equipo aún y tengo entendido que mientras no tenga equipo no podrá ser llamado? Para nosotros es, no, 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 que Jefferson no tenga equipo es una complicación, ¿no? Entonces, lo único que deseo yo es que todo, que Jefferson, los muchachos tengan una continuidad y tengan su equipo, ¿no? Es una cosa donde nosotros no podemos llegar, ¿no? Entonces, que ellos puedan solucionar su problema y puedan, sí, tener ya una vez por todas un club para entrenar. O sea, yo simplemente digo que el compromiso tiene que ser total, como acá, en la Copa América, en la Copa América anterior, en las eliminatorias, tiene que ser total, desde todo punto de vista, ¿no? ¿Y hay algunos que en su momento no lo cumplieron, por ejemplo? No, 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 no. ¿Sabe lo que pasa? Que yo no puedo decir, o sea, porque lo que a lo mejor para algún muchacho es cumplir y, bueno, y con justa razón me puede decir, mirá, Ricardo, yo esto es todo lo que doy todo. Claro. Entonces, y para mí no lo es, entonces, ahí hay un punto de desencuentro. Entonces, yo no puedo dudar de la honestidad de lo que me puedan llegar a decir, simplemente yo puedo decidir, esto, con esto alcanza o con esto no alcanza. Entonces, para estar en la selección se necesita un compromiso total. Exacto. De todo punto de vista. Yo estoy de acuerdo. Total. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es lo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? La otra cara de la medalla es Dunga, que dejó, lamentablemente, de ser técnico de Brasil. Él valió el gol. Él tiene el gol. Él valió el gol. Chegó al fin la segunda pasión de Dunga como técnico de la selección brasileña. Acabó era Dunga, ¿no? Su cara era el anticipo de lo que vendría. Dunga se convirtió en el verdugo y dejó sin técnico a Brasil. Adiós, Dunga. Otro papelón. ¿Eh? Porque habría que recordar los que hizo allá promediando la década del 2000. Los resultados no vieron. Entiendo perfectamente la posición del presidente. Lo de la pulga solo fue la estocada final a una sombría campaña. Al mando de Dunga, Brasil quedó eliminado en fase de grupos por primera vez en su historia. Si hoy acabase la eliminatoria, la canarinha vería por televisión el mundial. Pues su sexto lugar no le alcanza ni siquiera para el repechaje. Si te va mal una vez con Dunga, ¿por qué vuelves a contratar a Dunga? Ni bien retornó a Brasil junto a los seleccionados, Dunga se reunió de inmediato con las autoridades para recibir la noticia. La tristeza, pero a gente tiene que salir con la cabeza erguida. Infelizmente, en una fatalidad, a gente fue desclassificado. DT, actual guía de Corinthians, y que ganó el Mundial de Clubes gracias al gol de Guerrero, tiene la primera opción. Sin embargo, es público que Neymar no es un santo de su devoción. A propósito de Neymar, un nuevo mensaje suyo apareció para disculparse por la acalorada defensa de sus compañeros de selección. Con todo esto, ¿qué pasará con Brasil? Muy bien, y el gran teófilo, el Nene Cubías, está feliz de la vida con la histórica victoria peruana. Lo único que me queda es desempresarles y felicitaciones a los muchachos por esa entrega demostrada. ¡Taca polo, taca polo, desde el centro! ¡Gol! ¡No fue con la mano, no fue con la mano! ¡Creo que les importa a ustedes, hinchas peruanos! Siempre es una palabra autorizada y más cuando se trata del tema selección. La voz del gran teófilo Cubías, quien celebró la victoria nacional y el recuerdo del año 75. Vivió intensamente el partido. Lo viví, lo viví, porque así, imagínate, a Brasil, una vez me tocó a mí ganarle en el propio Brasil por la Copa América también, en el año 75. Colegas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pilano! ¡Fúcilos Cubías! ¡Extraordinario tiro! ¡Cubías! Colegas, ganamos 3 a 1. Y a partir de ahí Brasil, siempre en casa de visitantes, siempre nunca habíamos vuelto a repetir un triunfo contra ellos. Y hoy, más que nunca, en que se necesitaba de ese resultado, estos chicos brillantes, o sea, chicos nuevos que se empiezan a mostrarse. Vivió un momento inolvidable como jugador. En la noche de Boston compartió otra alegría. Se la revivieron ellos, la reviví yo, y me siento feliz, porque este es el primer partido que le veía yo. Había decidido ver solamente este partido al equipo de Brasil, venir desde Miami y verlo ganar. Garbán me regreso, felicísimo de la vida. Y resaltó el accionar de los nuevos Tigres de Gareca. Le hemos ganado nada más y nada menos que a Brasil, uno de los candidatos. Pero hoy día creo que Perú, si bien es cierto que jugó una primera parte, un poco que me preocupaba. Pero en el segundo tiempo salieron con una decisión, porque era el único resultado que le permitía a Perú permanecer en el torneo. Ahora, pues, cualquier cosa va a pasar, porque creo yo de que con este triunfo el equipo peruano llega como primero y creo que le permite tener la posibilidad de seguir avanzando. El más grande de la historia del Perú para mí en el fútbol. Con 10 goles en los mundiales y cada vez más chivolo en el NQ. Increíble, no hay que pelearle su receta. Somos curcios. Mucho deporte y una vida sana, Marisol. Igual que yo. Muy bien, hoy debutó CR7 en Eurocopa con un empate realmente muy malo, pero también se develó el misterio de quién es la rubia italiana que lo estaba acompañando en su tremenda embarcación durante las vacaciones en Ibiza. Una a una se van develando los nombres de las explosivas modelos que acompañaron a CR7 en su yate. Y a todos conocen a la colombiana Paula Suárez. Pero, ¿quién será la rubia que también bailaba? Pues se trata de la guapa italiana Elisa de Panises. Una modelo conocida por sus participaciones en realities españoles. Me encanta jugar, entonces he jugado un poco con él para darle un poquito de algo de extravagante. Elisa no hace mucho que recuperó su soltería y no dudó en ser parte de la fiestita privada de Cristiano Ronaldo sobre las maravillosas aguas de Ibiza. Necesito, vamos a ver cómo te lo tengo que explicar, alguien que me enamoras cada día. La prensa española cuenta que la rubia ansía capturar a un futbolista famoso que sea capaz de tratarla como una verdadera reina. Y aunque todavía no cumple su meta, al menos sabe en qué lugares mostrar su presencia. Total, argumentos, no le faltan. Muy bien, Omar, gracias por ese bloque deportivo con tu varieté. ¿Qué tanto te gusta? Hasta mañana. Siempre un poquito de varieté. En la noche, a las 9.30. Mañana, Marisol.